Un cordial saludo para todos nuestros feligreses. Hemos comenzado la campaña de comunicación cristiana de bienes. En nuestra arquidiócesis, todos los recursos que se recojan por esta campaña serán destinados al hogar Monseñor Valerio Jiménez, donde estamos atendiendo hermanos venezolanos y hermanos habitantes de calle. En el primer piso acogemos a muchos hermanos de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, que por diferentes situaciones llegan a vivir en la calle. Y es a esos hermanos donde está Cristo sufriendo a los que atendemos, a los que acogemos, y les ayudamos en ese proceso de resocialización. Son hermanos que encuentran en el hogar y que ahí encuentran a toda la iglesia acogiéndolos, no rechazándolos, no juzgándolos, sino acompañándolos. Entonces les agradezco toda su colaboración. Todos los recursos que recojamos, fruto de ayunos y abstinencia, durante esta cuaresma, irán destinados para ayudar a estos hermanos, que muchas veces los juzgamos en las calles, pero nosotros como iglesia los estamos acogiendo y nos estamos volviendo familia de ellos para que hagan su proceso de resocialización y puedan salir adelante, puedan salir de esta situación de calle, volver a sus familias, volver a ayudar a toda la sociedad. Les agradezco mucho su colaboración y cuenten con que su dinero que recauden pues serán bien utilizados como obra de iglesia.